El necromante este, estoy dándole caza, a ver si lo acabo con él ya, ese cabrón. Hostia. El dragón. Una de sus creaciones, eran maestros en su oficio y no deben salir de estas cuevas. Wow. Purifícala, son tres. Derrota a 40 arqueros, hostia. Es decir, los mejores arqueros del puñetero mundo, disparándole un dragón que vuela. Muy bien. Wow, qué guapo. Mira cómo lo acabo de pillar. Vale, pero este muñequito lo único que me está haciendo es congelándolo. Así no me vale. Necesito bajarme de aquí. Y empezar a acabar con ello. Hostia, qué cabrones, tío. Me están haciendo daño. Oh, quiero Dios que no maten al... Vale, mientras voy avanzando voy a intentar... Cargarme todo lo que pueda. Ander que se carguen al dragón. Vamos a llamar a otra bestia más. Así que esos carreros no pueden crear un ejército. O sea, pensé que se había encargado a mi... ...a mi gran hermano. Así voy más rápido que si no. Uf, cómo mola, chaval. Madre mía. No he parado de jugar en todo el puñetero día, chaval. Cuanto más avanza, más quiero terminar. Bueno, terminar ya me entendéis. Entender más la historia. Vale, vamos a dejar uno para el final. Mientras estás, maldito. O sea, qué cabrón estoy. ¿Qué puñeta me maldijo? Hostia. Pero qué cabrones son. Uf, madre mía. Se cargaron más. Vale, me quedan cuarenta. Hostia, me quedan un montón. A ver, a ver, a ver. Hostia, madre mía. Más que todo es para conseguir... Oh. Qué guapo, tío. Vamos, que el dragón... ...de planta no va a aguantar mucho más, casi. Según yo, está aguantando demasiado. Ah, no, es el hermano mayor el que está tocado. Está chupando él todo el ataque. ¿En serio, tío? No, no quería ir para allí. Buah, tío. Me he liado, me he liado, me he liado. Che mal, la armadura de estos es negra, tío. Mola muchísimo. No, hostia. Qué guapo. Mira qué guapo, tío. Acaba de ser una embestida de opro. Existen cerca de una cornisa. Eso llena bastante bien por matarlos rápido y un solo golpe. Ah, debería coger flechas, pero... Mira tú. No paro de dar vuelta a mi muñequito como si fuera un loco. Lo malo es que esta vez el cabrón lanzaba... ...hielo. No los mataba, solo los congelaba. Voy a probar con el último, ver si lanzándole hielo en plan lo congelaba hasta explotar o algo. Qué cabrones, tío. Odio a los arqueros. Parece que no, pero los arqueros... Por eso... Ah, cuando ataqué la muralla del otro, tío. Parece que no, pero uf, que si daban por saco. Que los ataques a distancia, como no te lo esperas ni por dónde vienen ni tal. Solo más o menos una marquilla como aquella. El icono eso de que más o menos te van a atacar es lo único que te avisa. Vale. Vale, vamos a coger eso que está ahí. Y que estoy aquí mismo. Que si no... Es que a mí lo que no me gusta es lo coleccionable. Es que a veces es un poco rayante, ¿sabes? Yo que sé. Pon tres, punto. En el mapa entero. Tres, coleccional. Uno con un lado, otro en otro y otro en otro. Eh, me quedan tres. Los otros tres están... Están ahí arriba. Es que si no... Es cancino, pero bueno. Aún no he completado el poema de ningún sitio. Debería completarlo. Por eso ya lo haré al final, supongo. Toma ahí, cabrón. Una embestida de hombro. Vale, ya está. Encino tenía que matar a los 40 alqueros y así. ¿Por qué no pusieron 10? Encino, esto no se asustan. Esto ya como están muertos, ya les da igual. Oh, amigo. Ahora vamos a purificar esto, que si no... O sea, qué gris es. Con fuego. Es decir, tengo que usar fuego para acabar con esos cabrones. Madre mía. Bueno, nada. Vamos a continuar, a ver si consigo localizar a ese cabrón. Saber de qué va esta. Sigo dándole caza aún al cabrón ese del Sok. No sé por qué me caí tan mal. Yo creo que es por ese rollo demoníaco que tiene. Y por haber después... ¡Tah, qué demonio, tío! Llego a tener aquella cosa en mi ejército y flipa. Domila, líder de la manada Gross. ¡Guau! ¡Guau! Llega al bosque. Tengo un montón de ellos, mira. ¡Hostia! Es decir, que si le aumento el nivel, tío. Podría tener un montón, así. Me dice, llega al bosque. Encima, el bosque este... Está todo encantado por aquí, ¿eh? Al pasar esta chisma está todo como encantado. Derrota 50 enemigos en el bosque. La ejecución de montura. Pues empecemos. ¡Hostia! Tengo dos minutos y pico para acabar. Ahí va el primero. A ver, quitaros en medio. O sea, tengo un minuto y pico, chavales. Aún no sé ni cuánto ha matado. 15 van. No, no me va a dar tiempo esto, ¿eh? Se van a seguir atacando a los mismos. Es que encima se van a seguir atacando a los mismos. Mira, aquí hay uno que está más cerca. 300 y pico pies. Va, que hay un montón. Morir, cabrón. ¿Y por qué hacen esto si aquí irán? Vamos, hostia. ¡Hostia! ¡Hostia! La verdad es que los elfos son la raza más poderosa, ¿eh? Porque tienen poderes que el resto no tienen. 28 y quedan 50 y pico minutos. ¡Hostia! 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 Bueno, no creo que me dé tiempo. Que eran bastante aún. No, no me va a dar tiempo. Ah, ah. 37. Nada, tenía que haberlo hecho ahí. ¡C! Empezar por un sitio y acabar... ¡Hostia! Mira, encima se encalló ahí, tío. No me jodas. Bueno, esta misión... No era a mí que... No me va a dar tiempo. 25. 25. Encima no tengo flecha, que es la puta. No acabé de tiempo, pero casi. ¡Wow! Bueno, nada. No me dio tiempo, pero casi. Mira, encima... Ahora fue que empezó lo de la... De lo élfico. Venga, ya. Bueno, nada. Es solo para que vierais esto. Es que es para que veáis todo lo que hizo este tío, supongo, durante los tiempos eso, en el que fue guerrero. De forma normal, claro. Bueno, nada. No terminé de tiempo, así que... Bah, lo dejamos ahí. Ya continuaremos. No. No. Pro transfer campionista. No.